Midas regresa a Fortnite. Oh sí, y no estoy hablando de que vamos a chocar contra este tren en 3, 2, 1. Ok, de hecho, ¿ven ese símbolo que tiene el tren? Ese símbolo específico, ese símbolo está en todo el lado. ¿Se han dado cuenta? Es como un ojo, una cosa extraña, con una forma extraña. Y esa, desde que yo vi ese símbolo, lo primero que pensé es, momento, esto es sospechoso. En sí, lo pueden ver ahorita en la pantalla. Oye, básicamente el símbolo sí que forma un ojo técnicamente. Lo que es, son dos manos como puestas en ángulo, como cuando uno hace para hacer como el cuadrito, como piensen en el típico director de cine haciendo como el típico encuadre para los dos cuadritos de este tipo de cosas. Son dos manos haciendo una figura conjunta alrededor de algún tipo de ojo o círculo centro. Y eso es lo primero que me hizo sospechar sobre esto. Pero ojo, que eso no es lo único, que les quede claro, literal, ojo, eso no es lo único. ¿Quién demonios es Midas? ¿Ok? Empecemos por ahí. Midas es el personaje que estoy usando en este momento. Esa es la versión original de Midas que salió en su momento. Para quien no sabe, Midas es del capítulo 2, temporada 2. Una de las temporadas más populares con diferencia. Pero con gran diferencia. Es más, he visto muchos casos de personas que lo que dicen es que esa es su temporada favorita de todas, 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 y eso es algo que sinceramente no sé si comparto al 100%, pero sí que es top 3 para mí definitivamente. Fue una gran, gran, gran temporada. Esa fue la primera temporada de... Oh, es que hay un arbuste atrás. Esa fue la primera temporada de lo que serían las agencias, los detectives y todos esos rollos. Pues se fue. Ahí es donde salió todo eso por primera vez en Fortnite. Y pues desde entonces, déjenme decirles que Midas ha desaparecido un poco. Ojo que ha seguido saliendo otras versiones de Midas en la tienda. Midas veraniego, Midas oscuro, Midas helado, Midas animado. Yo creo que es hasta mi favorito. Ese me gusta un montón. Pero aparte de eso, no hay mucho más rollo. Así que, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, la última vez que vimos a Midas, se lo comió un tiburón. Es lo último que vimos de él. Obviamente, lo que asumimos que es Midas. Lo digo porque tomen en cuenta que desconocemos cuál sea el paradero después de eso. Ese fue Midas verdadero o no, etcétera. Hay muchos peros en medio. Pero recuerden dos cosas. Número uno. Estamos actualmente en una línea temporal alternativa. Dígase, después de la temporada Augie, nos devolvimos en el pasado, recuerdan. Y en el pasado cambiamos la línea temporal. Cambiamos un montón de sucesos de que habían pasado originalmente en el capítulo uno. Y modificamos absolutamente todo. Por lo que en lugar de pasar del capítulo uno al capítulo dos, regresando, vinimos al capítulo cinco. Entonces, el capítulo cinco es más o menos como un paralelo del capítulo dos. Por lo menos, eso es lo que se cree en términos de historia. Obviamente, nadie lo puede garantizar al 100% ni mucho menos. Pero tiene fuerte pinta de que esa es la circunstancia con lo que sería este actual capítulo. Así que estamos como en una contraparte del capítulo dos. Ya están viendo a dónde quiero llegar, ¿no? Pues bueno, si el capítulo dos es cuando conocimos a Midas, capítulo cinco, que es una contraparte de él, tendría sentido que fuera de alguna manera el regreso de Midas. ¿Saben? Además que si estamos en una línea temporal alternativa, y aquí está el punto número dos, si el tiempo ha cambiado y los sucesos han cambiado, es posible que Midas simplemente nunca haya muerto. Y estamos en una situación, si es que murió, asumiendo lo que sea así, y que nunca se desapareció, sino que aquí más bien él es el súper líder de las diferentes facciones, etc. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, esos símbolos específicamente se ven en los lugares donde están los jefes, donde ustedes van a los jefes y demás, van a encontrárselos a todos ellos. Esos son los que están en ese como grupito, por lo que parece potencialmente que el líder de ese grupo específicamente sería nada más y nada menos que Midas. O por lo menos eso parece. Obviamente nadie puede garantizar eso, reitero al 100%, pero todas las pistas dan a pensar que esa es la circunstancia. Y de hecho vamos a encontrarnos un montón de... Espera, acá vamos a tirar la espera para allá. Vamos a encontrarnos un montón de ese tipo de referencias por todo lado, por lo que no es de extrañar nuevamente que eso sea una sospecha que anda por ahí, ¿cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos en eso sí que tiene sentido que todos estaremos de acuerdo. Ahora, ¿hay más señales de que Midas va a regresar? Ah, ya vino Valeria. Soy tu líder, Valeria, fuera de aquí. Yo creo que vamos a irnos de aquí porque si no vamos a estar todo el rato peleando y no quiero puro ruido. ¿Hay alguna señal específica de que Midas vaya a regresar? Pues bueno, hay unas, bueno, aparte de las que les he dicho, de los símbolos y otras cosas más, porque hay más simbologías que también dan a pensar en Midas, entre otras cosas. Pero hay una que es ultra, 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 ultra lógica, pero súper lógica. Y es el hecho de que va a haber un modo que se llama el piso eslava. Ya ustedes lo conocerán, ya lo hemos tenido en el pasado. Va a volver el piso eslava en el capítulo 5. Y déjenme decirles que hay uno que, el modo, como va a volver, se va a llamar el piso eslava o el solo eslava presentado por Midas. Así que, oh, oh, ok, pues bueno. Sí, evidentemente eso ayuda a confirmar cosas, pero en términos de historia, cómo lo vayan a reavoldar, hay que ver. Además que también tienen la licencia con esto de que volvimos en el tiempo y se alteró toda la línea temporal. Pueden hacer lo que les dé la gana y hacer cualquiera que se les dé la gana como nuevo trasfondo de Midas, porque pues no tienen que justificar nada realmente, ¿saben? No hay nada que tengan que hacer, este, que hacer calzar con nada ni nada. Es una historia aparte hasta cierto punto, etcétera, ¿ven? De nuevo, simbolitos de estos y aquí casualmente tenemos una bóveda. De hecho, esperen para ahora vamos a abrir esta bóveda. Y vamos a entrar ahí, eso, muchas gracias. Pero sí, de nuevo, ellos son los que están controlando actualmente el mapa. Lo que me parece curioso de que ahora Midas está en este papel, porque este símbolo específicamente y todos los que están bajo su mando, que sean los que están controlando tan fuertemente el mapa, eso es algo particularmente interesante. Además, para quien no sepa, en el capítulo 2, en el evento final del capítulo 2, temporada 2, la temporada de Midas, el final de esa temporada fue Midas intentando combatir contra el círculo, contra el ciclo, contra la tormenta específicamente. De hecho, el artefacto, que es como se llamó ese evento, lo que hizo fue tirar para atrás la tormenta de Fortnite, y eso fue lo que produjo que toda el agua de la lluvia, de la tormenta, se empezara a acumular y termináramos teniendo un círculo en lugar de tormenta, de agua. Dígase puro, 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 puro agua. Y así es como se terminó inundando el mapa en el capítulo 2, temporada 3. Es por eso que están esos sucesos. La razón por la que digo eso es por lo que es posible que, si es que Midas vuelve, siga teniendo algún tipo de obsesión con el círculo, con la tormenta o con algo por el estilo, y con querer controlar su funcionamiento y tal vez tenerlo a su mando. Tal vez en este mundo o en este paralelo tenga él al mando alguna de esas cosas. No lo sé. Pero bueno, hay un montón de detalles adicionales con esto que terminarán apareciendo poco a poco conforme nos vayamos acercando. Así que quiero que estén pendientes a ello. Pero por ahora hay muchas cosas que apuntan al regreso de Midas a la historia directamente de Fortnite. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios. ¿Qué creen ustedes y cómo creen ustedes que vaya a regresar Midas a Fortnite? ¿Qué tipo de historia o qué tipo de manera lo van a moldar de vuelta? ¿Será un jefe o una nueva skin, una nueva variante de Midas en la próxima temporada? Es algo que muy posiblemente sea así. Así que pónganse atención. Y además, una cosa que se me olvidaba decir y que bien que me acordé es que hay altísimos rumores que la próxima temporada va a ser griega. Dígase con temática griega, dioses, grieces en general. Y pues ustedes dirán, ¿y qué tiene de interesante algo así? Pues bueno, a ver, obviamente todo el rollo de dioses y demás griegos pueden haber cosas muy divertidas ahí. Pero a ver, el mito del rey Midas, adivinen de qué mitología es. Exacto. Es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto con más. Próximo episodio. Y en la próxima. Bye, bye. Música 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 Gracias por ver el video.